Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, en tu contra, solo tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, en tu contra, me apone real, nuestro valor vencerá Te enseñaré, y tú también, tú que voy Atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon